¡Vamos, Omega, tú puedes! ¡Dios, el huevo! ¡Cómo mola! ¡Nuestro primer Godzilla! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Omega! ¿Omega ha muerto? ¡Omega, ha llegado el momento! Para enfrentarnos a esa monstruosidad necesitamos todo tu poder. ¡Ahora, Omega! ¡Ahora sí que estamos preparados para luchar contra ti, monstruo! ¡Vamos a por el Omega! ¡Dios mío! Vale, tenemos... ¡Oh! ¡Dios! ¿Habéis visto? Me ha pegado un piso, Tony, me ha mandado... ¡Buah! Tenemos que ponernos aquí, chicos. ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistern y estamos aquí de nuevo en Arca Extended Historia. Esta vez estamos, como veis, luchando contra este increíble monstruo. Ya sabéis que el Godzilla es un monstruo que es capaz de destruir mundos, ¿vale? Y que aparece cuando dos mundos están mal fusionados. Esta vez no tengo ni idea de dónde ha podido aparecer y por qué, pero ya sabemos todos que su poder es inmenso. Y ojo, porque me acaba de lanzar súper lejos otra vez. Tenemos que intentar, antes de que vuelva a usar ese ataque, tenemos que intentar ponernos contra la pared para que no nos pueda volver a lanzar lejos, ¿eh? ¡Dios! ¿Habrá perdido la suficiente vida como para que lo matemos? De momento no parece que esté ni siquiera herido, chicos. Vale, poniéndome aquí estoy bastante más seguro, la verdad. Bueno, tengo que mandar varios saludos en el vídeo de hoy. Y es que me habéis dejado muchas buenas sugerencias. Además, hubo alguna persona que me dijo que, por favor, intentara mejorar a Omega, ¿vale? Con... ¡Oh, ahí está! Con el ADN de Godzilla. Intentar hacer como alguna fusión. Madre mía, el ruido que hace este bicho. Intentar hacer alguna fusión, ¿vale? Para que consiguiéramos un Omega muchísimo más poderoso. Porque ya sabéis que Omega literalmente no se puede quedar con este poder. Sino que el poder, cuando lo consigue, acaba como cayendo inconsciente. Lo más probable es que le pase también ahora, ¿vale? Así que veremos a ver si conseguimos vencer a este monstruo del Averno. Vamos a ver... ¡Oh! Bueno, estando aquí parece que no nos tira lejos. Así que perfecto. Dios mío. ¡Uh! Vale. Vamos, Omega, tú puedes. Le falta poco, ¿eh? Creo que está bastante herido. No sé si lo estáis viendo, pero le está saliendo... Le está saliendo sangre. ¡Uf! Bueno, lo que siempre os digo, chicos. Ya sabéis, si queréis salir saludados, por favor, dejad un comentario dándome una sugerencia. Dejándome un nombre para un dinosaurio, por ejemplo. O yo que sé, algo que queráis o que os parezca buena idea que pase en el vídeo. ¡No puede ser! Dios, antes de que pegue el siguiente pisotón lo tenemos que matar, ¿eh? Recupera vida muy rápidamente, así que... No podemos dejar... Dios mío. Dime, por favor, que esta vez sí. Le tiene que faltar ya poquísimo, ¿no? Lo único malo de esto es que nos estamos poniendo en un ángulo bastante malo para el pisotón y estoy herido con la garra esa. ¡Oh! No nos ha lanzado tan lejos, vale. Vamos a ver. Rápido, rápido, vuelve a por mí. Bueno, perfecto. ¡Oh! Lo hemos matado. ¡Dios! ¡Omega! Se ha destransformado, chicos. Y ha vuelto a su estado normal. No pasa... No pasa de hoy, chicos, que mejoremos a Omega. Vamos a mejorarlo en el capítulo de hoy, os lo prometo. Vamos a ver porque... ¿Le ha dado algo igual? ¡Oh! ¿Uranio? ¿Elemento? Bueno, esto lo tendría de quitina y cosas así que se habrá comido. Vale, pues nos vamos a llevar todo porque nos va a ser, yo creo, que muy útil. Y nos vamos... A ver, ¿puedo recoger a Omega? Tengo... ¡Ah! Me puedo ir con mi dragona, con Tormenta. Perfecto. Bueno, Tormenta la habían dormido, pero... ¡Oh! Ya está. Vale, menos mal, chicos, porque me daba la sensación de que iba a estar totalmente... Eh... O sea, de que iba a estar totalmente dormida todavía, pero se ve que le ha dado tiempo a despertar. Bueno, pues nos vamos a llevar a Omega y vamos a ir con Tormenta a base. Vamos a volver a base cuanto antes y vamos a ver si podemos crear un Godzilla. No tengo ni idea de cómo se puede hacer. Hablaré con Chocolatina para que vaya recogiendo materiales o algo por el estilo. Pero bueno, como siempre os digo, tengo que saludar a personas que no he podido saludar antes. Así que un saludo al crack de Julián Peinado, que me ha hecho muchísima ilusión el comentario que me ha hecho. Que me decía que fuera honesto con el rey de los wyvers, que la iba a liar si no. Un saludo también a Alejandro Alegría, a Emanuel Ríos, a Jorjan Sánchez y a Christopher Meza. Muchas gracias, cracks, por el comentario que me habéis dejado. Ya sabéis, por favor, si queréis salir saludados, dejad un comentario que me ayude en algo. O yo que sé, un nombre de dinosaurio. Y nada, voy a ir volviendo a base. Y bueno, ya si dejáis like al vídeo, eso me ayuda un montonazo. Hogar, dulce hogar. Al menos me siento mucho más protegido aquí. ¡Oh, no me había dado cuenta, claro! Si ya tenemos a Tormenta, que ha crecido, Pandora también creció seguro en el capítulo anterior. Voy a ir a recogerla, ¿vale? En un momentito. ¿Vale? Y la vamos a dejar aquí abajo con sus padres, más que nada para que no nos estorbe ahí arriba. Porque si vamos a crear un huevo de Godzilla y vamos a criarlo, ¿vale? Vamos a necesitar todo el espacio disponible. Entiendo yo. Voy a dejarla, yo creo que por aquí va a ser. Sí, yo creo que este es un buen sitio, ¿no? Igual más cerca de alguna puerta. Oye, me encanta la manejabilidad que tiene. Es súper, súper, súper fácil de llevar, ¿eh? ¡Uy! Podemos activar la adrenalina también. ¡Uy! No me había dado cuenta. No sé si lo habéis visto, pero nos salía como los controles ahí en un lateral. Vale, vamos a dejar también aquí a Tormenta. En principio, no sé si tiene... No tiene comida ni nada. ¿Le llega desde aquí la comida a Tormenta? No le llega. Bueno, tendré que poner un comedero por esta zona para que no se queden sin comida estos dinosaurios de aquí. No se me... No se me mueran. Pero bueno, vamos a ir entonces a empezar a crear nuestras cosas para conseguir al Godzilla. Yo veo, Chocolatina, que ya has creado varias cos... Chocolatina, aquí faltan un montón de cosas. Bueno, tenemos la forja de uranio y el templo. Tenemos estas dos. Y luego los atributos. Necesitamos unos atributos para conseguir... ¡Oh! ¡Pero si tengo...! ¿Es un huevo fertilizado de Godzilla? Un momento. O sea... ¿Matando a un Godzilla te dan un huevo fertilizado? Bueno, vamos a ir poniendo la forja de uranio y cosas así por aquí. ¡Madre mía, tú! ¡Qué miedo da esto! En principio esto se supone que da un calor de tres pares de narices. Así que lo vamos a dejar de momento ahí. Vamos a ir poniendo el templo por aquí. Creo que necesito hacer también varias cosas, ¿no? Que se llaman iconos, si no me equivoco. Porque necesitamos energía. Pero, ¡ostras! Si ya tenemos un huevo de Godzilla, no vamos a necesitar crear un huevo nosotros mismos, claro. Pero sí que podríamos intentar quedarnos con un Godzilla para nosotros. Dejadme en los comentarios a ver si os parece buena idea que creemos un Godzilla, ¿vale? Porque el Godzilla que vamos a tener ahora va a ser para la investigación del poder de Omega, como os digo. Entonces creo que podríamos crear otro Godzilla más para poder mejorar a Omega. Bueno, primero el Godzilla este sería para mejorar a Omega. Y luego el siguiente Godzilla sería para poder, como os digo, tenerlo para nosotros. No sé, me lo dejáis en los comentarios a ver qué os parece. A ver, aquí hay que hacer varias cosas, ¿no? Vale, necesita uranio. ¡Uy, Dios! A ver qué ponía. Ahora no pone nada. Ahora, requiere... Cam Melt Element. Vale, o sea, si ponemos esto... Y ponemos esto... En principio... ¡Uy, Dios! Vale, solo el sonido, ¿no? No, 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 uy, 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 cuidado, ¿eh? Vale, si estamos muy cerca nos mata, literal. Vale, Chocolatina, tú estás lo suficiente... ¡Qué lista es Chocolatina, eh! No está ni siquiera cerca del... De la zona del horario. Vale, vale. Vamos a ver entonces, porque en principio esto... ¡Ahí está! Vale, tenemos un elemento fundido. ¡Ostras, muy interesante! Vale, voy a quitarlo de momento, porque no nos interesa. Eh, pero vemos que ya podemos crear elemento fundido con eso. Vale, necesitábamos también, eh... Iconos de Godzilla, si no me equivoco, ¿no? Vale, aquí están. Necesitamos tres. Tenemos... Vale, necesitamos roca y cementing paste. Que creo que debería tener de las dos cosas aquí. Si no, seguro que los golems tienen roca. Por el contrato. De hecho... Ah, sí, vale, te iba a decir. De hecho, no tengo roca, ¿no? Y cementing paste. Perfecto. Vale, y necesitamos crear tres. Icon, ahí está. Uno, dos, tres. Con esto, ¿vale? Lo ponemos en el templo, chicos. Y en principio, al parecer, deberíamos ir consiguiendo energía de Godzilla. De esta manera, vamos a poder tener varias... O sea, vamos a tener energía. Ya no sé ni de lo que hablo, macho. Estoy súper nervioso con esto. ¡Uh! ¡Dios, el huevo! ¡Cómo mola! Como os digo, ¿vale? Vamos a poder crear energía de Godzilla para que luego... Ostras, 22 minutos. Para que luego podamos crear nuestro propio Godzilla. Es uno de los materiales, al parecer, que se necesitan, ¿vale? Para luego crear nuestro Godzilla. Estoy muy contento, la verdad, porque vamos a poder incubar el huevo. No sé cuánto costará de... De... Que se haga en adulto, la verdad, cuando crezca la cría. Pero bueno, si no me equivoco, también vamos a necesitar pescado de primera irradiado, ¿no? Que esto se consigue con el uranio que tenemos aquí, con el polvo de uranio. Vamos a dejar esto aquí y esto aquí, porque ya no necesitamos más. ¿Vale? Y en principio... Vamos a ver, chocolatina. No, no me suena que hubiera... ¿Chocolatina y el pescado crudo? ¿Dónde está? Estará aquí, espero. Vale, 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 vale. Aquí hay, aquí hay. Vale, vale. Aquí hay pescado de este. Tiene sentido, ¿no? O sea, sí. Tiene que estar en la nevera, obviamente. Voy a crear, yo creo que unos 300, como mucho. No, de hecho, no creo que pueda crear tanto, porque me parece que son 5 de uranio. Vale, Prime. Ahí está, Prime Fizz y Radiatez. Vamos a crear 40 en total. Claro, es lo que me deja crear por... ¡Oh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Suficiente! ¿Se conserva aquí? 89 días. Sí, se conserva, se conserva en la nevera. Perfecto, pues de momento con esto estamos contentísimos. Tenemos ya los 3 iconos de Godzilla también. Los vamos a poner en el altar, en el templo. Y no sé si esto tendré que entrar aquí o... Set pin number. ¿Vale? ¿No? ¿No? ¿Cómo se pone el...? ¡Ah, vale, vale, vale! Perfecto. No hace falta entrar, sino que simplemente con esto ya te deja poner los iconos de Godzilla. Y... ¿Ahora? ¿Dónde se ve la energía? ¿O cómo se vería la energía? No tengo ni idea. Supongo que primero tiene que... Que crearse la energía de alguna manera, ¿no? Para que nosotros podamos acceder a la estructura. O algo así. ¿O es que luego igual... Hay que poner aquí algo... No tengo ni idea. Me iré enterando, ¿vale? Para cuando necesitemos... Eh... Para cuando vayamos a hacer el huevo de Godzilla, el que nos vamos a quedar nosotros. Si es que queréis que haga eso. Eh... Lo pondré... Bueno, ya intentaré a ver cómo se crea y demás, chicos. Ostras, increíble este templo, ¿eh? Bueno, pues vamos a esperar ahora a que eclosione nuestro huevo de Godzilla. Uh, está chulísimo esto, eh. Está guapísimo. Nuestro primer Godzilla. ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¿Ha salido verde? ¿O me lo parece a mí? ¡Ay, qué chiquitín! ¡Qué hojazos! Me encanta. ¿Pero ha salido verde o es simplemente que es así? Bueno, vamos a darle de comer cuanto antes. Ya sabéis que no podemos dejar que se muera la cría. Eh... Come pescado de primera irradiado. Que en este caso es una mezcla entre el pescado de primera... Y el polvo de uranio. Y bueno, como veis, está perdiendo, pero ganando vida a la vez todo el rato. Esto me hace pensar... Porque ya sabéis que el Godzilla, que en general... Es nivel 1, por cierto. Ya lo estáis viendo. Es una hembra. Eh... El... El Godzilla, que en general... Siempre ha recuperado muchísima vida. Me hace pensar esto que en realidad no necesite comida. Porque si le baja la comida del todo y empieza a perder vida... Da igual porque se va a recuperar, ¿no? No sé, yo por si acaso tampoco me voy a arriesgar. Eh... Le vamos a decir que nos... Ay, Dios mío. Que nos siga desde distancia corta, ¿vale? En principio debería estar siguiéndonos. ¡Oh, ya tiene una impronta! Vale, por ahí viene. ¡Uy, uy, uy! Corre un montón. ¡Oh! Quiere abrazarme. Pero vamos... ¡Ostras! Es verde, ¿eh? Ha salido verde. No me lo puedo creer. O sea... Lo que nunca me hubiera esperado... Es que hubiera salido un Godzilla verde. Es como si lo hubieran hecho específicamente para nuestro canal, ¿verdad? Increíble. Ya os digo yo que no, ¿eh? O sea, no... Eh... ¿Y la cría? ¡Oh, qué susto! ¡Madre mía! Digo, ya la he liado. ¡Oh! ¡Ya no es verde! Igual era por el interior, simplemente. Y había aparecido verde. No tengo ni idea. ¡Oh! Mirad qué bonita es. Decidme si no os da ternura. Con ese hojazo que tiene. Bueno, pues en principio quería que le abrazáramos. Ahí está. ¡Ostras! Un 3% de impronta solo. ¡Dios! A ver, supongo que a esta no necesitamos tanto que... Que tenga impronta, ¿vale? Porque al final... Eh... O sea, la va a usar chocolatina para luego crear un omega mejorado. Pero... ¡Ostras! Esto va a ser complicado, ¿eh? ¡Ostras! Y quiere además... Uno de los antojos es ahora el Prime Fish y Radiatez, tú. ¡Dios! Cudel, Cudel. Otra vez el Prime Fish y Radiatez. ¡Ostras! Pues para esto vamos a tener que estar preparados, ¿eh, chicos? Para cuando... Cuando vayamos a tener que criar nuestro propio Godzilla Ark. Vamos a tener que... Vamos a tener que estar preparados, ¿sí? Vamos a tener que estar preparados. Por cierto, también os voy a enseñar... Eh... No sé si me anda siguiendo, ¿no? Pero por si acaso... Os voy a enseñar, ¿vale? Lo de la energía de Godzilla. Y es que ha ido bastante más rápido de lo que yo me esperaba. Eh... La verdad es que... El creador del mod dice que con un solo obelisco de estos... Con un solo icono de Godzilla Ark debería ser suficiente. Pero que si pones 3 te dan energía más rápido. Y efectivamente ya tenemos todo esto lleno de energía de Godzilla. Ya lo estáis viendo. Son 10 de cada. Y me parece que en total son... 10. Así que tenemos aquí 100. Y aquí tendríamos otros 100. Ya tendríamos los 200. ¡Ostras! Ah, vale. Se va creando... Espera, que igual este... Se va creando poco a poco. Este es el que más rápido ha ido. Pero los demás no están llenos. Bueno, está bien saberlo. Y luego los materiales, ¿vale? Para hacer el huevo simplemente sería aquí. Buscáis Godzilla Ark. Y en principio aquí aparece. Invocating Godzilla Ark. Que esto... Nada. Esto es algo que se crea, ¿vale? Y luego al parecer que en cuanto se pudre, según dice. Se crea el huevo de Godzilla. Así que de esta manera es como lo podéis crear vosotros. Yo voy a esperar a... Nada. Que crezca nuestra Godzilla. Voy a ir mirando esto. ¡Ostras! Esto necesita también bastante, ¿eh? Voy a ir mirando porque vamos a necesitar hacer una silla de Godzilla. También para nosotros. Porque Chocolatina me ha pedido que pruebe sus habilidades. Obviamente teníamos que probarlas. Para investigar bien del todo, ¿vale? Y poder pasar esa energía inmensa que tiene el Godzilla Ark. Cuando es adulto. A Omega. Veremos a ver. Porque mientras también iré construyendo una máquina de clonación. Para poder... De alguna manera... Pues no sé. Pues que Omega mejore, ¿no? Qué bonito es, tío. Es que me distrae ese hojazo, ¿eh? ¡Ahí está! Bueno, chicos. Me he venido a recoger algo de comida, ¿vale? Con tormenta. Mientras estábamos esperando a que creciera el Godzilla Ark. Y quiero que... Quiero nada porque no se ve desde aquí. Bueno, quiero que veáis... Esto de aquí. Por fin. Por fin, chicos. Ha crecido el Godzilla... ¡Oh! De hecho, Chocolatina le ha puesto ya la silla. ¡Oh, oh, oh! Pues vamos. Vamos a recogerlo. Y vamos a probarlo. Como os digo, Chocolatina, ¿vale? Nos ha pedido... Obviamente, yo también quiero probarlo para ver los ataques que tiene. Nos ha pedido, ¿vale? Que vayamos a ver los ataques que tiene para que pueda estudiar la energía que sale de este monstruo gigantesco. Para que pueda trasladársela de alguna forma a Omega. Y yo, si es algo que me pide Chocolatina, pues obviamente es lo que voy a hacer, ¿no? Vamos a ver si encontramos alguna criatura interesante. Bueno, lo primero es el ataque principal, ¿vale? Que sería el click izquierdo. Que es el mordisco, como podéis estar viendo. El segundo, el que yo creo que a todos nos encanta. Vamos a ver si encuentro algo... Ahí está, que esté guapo, ¿no? Para... A ver. Al tigre ese de ahí. Vale, vale. Ahí está. Vamos a lanzarlo y es... ¡El aliento atómico! ¡Oh! ¡Cómo mola el maldito aliento atómico! De hecho, le hemos dado justo también al agua y ha salido efecto de agua y todo. En fin. Ya sabéis que todo esto va por energía, ¿vale? Así que ahora mismo, bueno, yo le tengo subida la energía y demás. Y... Simplemente para que veáis un poco los ataques, ¿vale? El siguiente ataque, que además da torpor, sería la R. Ahí está, mirando. Que es el grito, ya lo estáis viendo, ¿no? Me parece que no llega a hacer mucho daño, pero sí que deja dormido a los dinosaurios, como os digo. Luego tendríamos la C, que es la garra. Ya estáis viendo que es para pegar. Y de hecho, farmea. Ahí está. No sé si lo estáis viendo, pero nos ha dado un montón de cosas para... Bueno, de lo que tiene... De lo que hay alrededor, ¿no? De rocas y de cosas así. Vamos a ver. Luego tendríamos la X, que es el pisotón que nos lanzaba lejos. ¡Oh! Lo que no sé si hace daño o no, porque creo que le hemos dado al ave del terror. Se ha ido lejos, pero no sé si la hemos matado, de hecho. No tengo ni idea. Y bueno, luego debería estar por ahí también lo que es el agarrar dinosaurios. Vamos a ver si puedo agarrar a este de aquí. Ah, pues no me deja. En teoría es con la G, pero no... Como que no me deja, no tengo ni idea de por qué. Bueno, el ataque de cola ya lo estáis viendo también, que sería el control derecho. O sea, izquierdo, que diga, perdón. Y bueno, el ataque que más me gusta a mí. ¡Oh! Me encanta el aliento atómico. Es una maldita locura. Está súper bien hecho, además, ¿eh? Si es que me pasaría el día haciendo esto simplemente para verlo, ¿eh? Ya lo vamos a poner así. ¡Oh, el aliento atómico, tío! ¡Qué locura de Godzilla! Bueno, pues habiendo investigado ya un poco las cosas... ¡Ostras, es verdad que salta! ¡Uy, cae bastante bien, además! Después de lo que he dicho, después de haber investigado un poco las cosas, chicos, vamos a ir a base. Vamos a recoger al Godzilla Ark, ¿vale? ¡Dios, con esto! Como el amo de la isla vuelva... Bueno, que yo entiendo que habrá sido el amo de la isla quien ha invocado esto. Como vuelva a lanzarnos una criatura así, es que mirad, las murallas no valen para nada. O sea, literalmente las salta como quiere. Vamos a tirar toda la morralla que no queremos. El Prime Fish sí que me lo voy a quedar porque sí que lo voy a estar usando. Y vamos a recoger a este Godzilla y... Antes de que me mate... Ahí está, usamos el paracaídas. Bueno, pues le voy a dar a Chocolatina el Godzilla, ¿vale? Y voy a ir creando la máquina mientras de clonación. Y vamos a meter a Omega. Y a ver lo que acaba pasando. Voy a dejar aquí el pescado. Y chicos, ya tenemos todo preparado. Como veis, ya está la máquina totalmente lista. Vamos a sacar entonces a Omega. Vamos a ponerlo en la máquina. ¡Uh! ¡Uh! Vale, bueno, es verdad que Omega estaba dormido. Ni me acordaba ya. Oye, pues qué bueno que se haya despertado, sinceramente. Vamos a darle la vuelta. Y vamos a ponerlo mirando hacia el otro lado. Y en fin, chicos. Vosotros no vais a poder ver la transformación. Porque Chocolatina me ha dicho que... Que, bueno, es... Va a ser muy brillante, ¿vale? Por la energía que va a salir y demás. Y... Pues nada. Voy a tener que ponerme de cierta manera. Yo sí que la voy a poder estar viendo. Porque yo tengo unas lentillas protectoras. ¿Vale? Entonces, nada. Vamos a ver. Ya lo siento, pero vosotros vais a ver esto. Y supongo que se iluminará la pantalla, ¿no? Porque la energía va a ser bastante fuerte y demás. Ahí va, ahí va. Empieza. Empieza la... Vale. ¡No! ¡No puede ser! ¡La máquina ha explotado! ¡Omega! ¡Omega ha muerto! ¡Omega ha muerto! ¡Omega ha muerto! Gracias.